Buenas, bienvenidos al décimo episodio del podcast Digamos Mejor Bárbara está por unirse Yo estoy con el pelo mojado porque acabo de hacer una inmersión en agua helada con unos amigos Buenas Naur, Romano Así que bueno, estamos esperando, ya se va a venir Barbie Y vamos a empezar el episodio Disculpen si escuchan sonidos del vecino con el martillo Pero bueno, temas que pasan Hoy vamos a hablar sobre yoga, Barbie es profe de yoga Habrá una escuela de yoga también, es activista por los derechos de los animales Así que la idea sería hablar un poco sobre yoga y también sobre el organismo, los beneficios de la salud Y también probablemente un poco sobre espiritualidad y salud, temas que nos encantan Así que bueno, estamos ahí esperando a que aparezca Barbie O sea, debe aparecer Ah, si no creo que puedo invitar a alguien desde acá, ¿no? A ver... No, no aparece Hey Don, ¿cómo estás? Don Tanu, sí Buenas, bienvenidos a los que se están uniendo Estamos esperando a que se una Barbie A ver si puedo hacerlo desde acá Eh... Eh... Wayne Wayne Dale No No aparece ya Jajaja Bueno, Nahuel se queda mirando, gracias por estar acompañando ¿Cómo se suma alguien desde acá? Bueno Le voy a... Banca en banca le voy a escribir a... A Barbie, disculpen Buenas... Eh... ¿Dónde me escribí? Banca en banca un segundito Porque no sé qué pasa que Barbie no aparece Ahí está Acá está Barbie Bueno A ver, ahí se está poniendo ¿Bar? No sé cuántos escucharon los sonidos acá de los vecinos, pero... Espero que no... Nada, creo que se va a escuchar bien a pesar de eso Hola, hola A ver... Te escucho, pero todavía no te veo Estoy cargando ahí la conexión, a ver Oh... Sí, a veces pasa... Cada tanto me pasa, Mau, que... No sé si a vos te pasa No te escucho, Bar Bueno, mirá, probemos esto A ver si te escucho Ok, probemos esto, me desconecto Me vuelvo a sumar al vivo Y mandame la invitación vos Que en general me funciona mejor Dale, hasta ahora nunca hizo falta, pero probamos, dale Dale Bueno, estamos teniendo problemas de conexión, disculpen Gracias por la paciencia Acá también tengo a mi gato, pidiéndome mimos Mi gato Eh... A ver... Si aparece... Va a dar... Acá está A ver... Esperen que le abro la puerta al gatito A ver... Ahora debí andar... Perdón por... Creo que es la primera vez que tenemos tanto... Tanto tema así de conexión No me veo Yo tampoco te veo, pero te escucho No... Mirá, el otro día me pasó esto y perseveramos y como... Sí, pero fue una sola vez que me pasó esto Y como cinco veces tuvimos que perseverar, pero lo logramos Intento de vuelta hacer lo mismo Seguimos, es un ejercicio de persistencia Resistencia Bueno, disculpen por los problemas de conexión Ya va a poder unirse Mientras les cuento que acabo de hacer una inmersión de agua helada Hace media hora en la de unos amigos En una bañera con agua con hielo y fue muy bueno En dos minutos ahí con agua con hielo Después de unos ejercicios de respiración Todo esto desde el método Wim Hof Bueno, ahora capaz que charlamos un poco de eso Creo que Barry también hizo un poco... Vamos a ver... A ver... Volviendo a irse... Gracias a los que miran a pesar de que no está pasando nada Esperando a par punto Weinberg Weinberg Bueno... Vamos a seguir probando supongo No se queda ahí Somos Tomás, que bueno y todo muy querido Tomi es un amigo que usa el plural Para referirse al mismo Vamos a... Voy a cancelar la invitación y volver a probar Bueno, eso fue... Wow, mira ya tenemos 6 personas mirando y no está pasando nada Estamos con problemas de conexión Pero lo estamos pasando bien Porque así es la vida Que loco, che Bar, no sé si me escuchás chatear porque Me hice esperando a Bar Weinberg y se queda ahí A ver... A ver... Disculpen por esto, nunca nos pasó Qué raro... A ver... Volví a solicitar un irte y volvamos a probar eso Porque yo pongo acá y no te llega la voz Sí, volví a solicitar un irte a ver si funciona eso Creo que solamente... Debe ser un tema de tu celu tal vez Guapo Nahue también Bella Sofi Qué linda gente Seremos pocos, pero... Es gente muy hermosa A ver... Vuelvo a invitar a Bar Esperando a Bar A ver, a ver... ¡Ahí está! ¡Sí! Subimos Te juro, no sé por qué pasa eso Es súper random Me pasó una vez antes y ahora No sé por qué pasa eso Pero bueno, acá estamos Estamos, lo importante es que se pudo Sí... ¿Cómo estás, Mau? Bien, muy bien Acabo de hacer una inmersión en agua helada Estuvo divertido Y bueno, bien ahí Sí, primera vez que... ¿Con respiraciones? Hicimos las respiraciones antes Nací del método de Wim Hof Y después... Me metí ahí dos minutos Y... Fue muy loco porque llegando a los dos minutos Hubo un momento en el que de repente Mi cuerpo se tranquilizó un montón Sentía como un hormigueo y estaba re tranquilo Y me podría haber quedado más Así que quiero hacerlo más veces Está buenísimo, es muy salvado Más cuando lográs la inmersión La inmersión es todo ¿Sí? ¿Hiciste una vez? Sí, sí, lo hice Inmersión dos o tres veces Pero por una cuestión de logística hogareña Aguas heladas, sí Duchas heladas, sí, bastante tiempo Y las respiraciones las sigo haciendo hasta hoy Pero las duchas heladas a hoy cada tanto Cuando me pinta Bueno, bienvenida ¿Cómo estás? Gracias por unirte Gracias por invitarme, Mau Un placer Igual Todo bien, todo bien Estoy bien Hoy estoy especialmente un poco Conmocionada con Con ciertas cosas a nivel mundial Que vienen pasando Pero bueno, ahí Trabajando la calma interna Para poder ser funcional A lo que sea necesario Bien, sí Bueno, podemos hablar un poquito sobre eso Es un gran tema dentro de lo que es La espiritualidad, digamos El poder estar Esto de estar en paz A pesar de los problemas que están ocurriendo en el mundo Que son No menores Sí ¿Cómo lo manejas? Bueno ¿Cómo lo manejo? No lo manejo La mayoría No, no, la verdad es que Creo que el practicar El meditar todos los días Bueno, el aprender a mirarte A conocerte A saber que tus pensamientos No son lo que Bueno, socialmente las adjudicamos Que son Como aprender a ver A ver más allá de lo que sucede en la mente Es gran parte de poder estar A veces decir en paz es un montón, ¿viste? Porque a veces no me siento en paz A veces me siento súper revolucionada Pero a la vez Bueno, poder apostar que hay una confianza A una confianza que yo tengo en En algo superior Eso sí, siempre está Y creo que la práctica diaria Te va dando un poco eso Como de base Como no es que Obviamente va a haber días en los que Te sientas con enojo Con angustia Con desesperanza Bueno, etcétera Pero... Y sí, las hay Yo hoy me siento como... No sé, no encuentro la palabra Pero es como un poco Expectante Es un poco eso Como ante tanta incertidumbre Muy en calma Y a la vez Espero todo, ¿viste? O sea, todo puede pasar Todo puede pasar Y eso es como... Me da una sensación muy... Me revoluciona mucho internamente La verdad que sí Pero bueno, eso Creo que la práctica diaria Va construyendo un piso Desde el cual vos puedas No salirte tanto de tu eje Para poder servir de alguna manera A eso O a contener a otra persona O a difundir información Etcétera Sí, sí, yo siento ahora Justamente con todo el tema De la pandemia Fue también... Una parte mía se empezó como... Como un susto también Como lo que pueda venir Y demás Pero también fue como... Bueno, igual justamente Es momento para... Yo siento que Mientras más probable sea Que pase algo Peor, digamos Siento más Más que es momento Para ir más para adentro Para estar justamente Más fuertes internamente Para poder Hacer lo que haga falta Sí Sí Sí, sí, sí Totalmente Perdón, Mauri Si nos interrumpo un momento ¿Querés? No sé si lo sueles hacer Pero por ahí para la gente Que llega recién Que por ahí No nos conoce ni siquiera ¿Querés poner abajo De qué estamos hablando? ¿Querés qué? Si querés poner un comentario fijo abajo De qué es lo que estamos hablando O algo así O la presentación de tu podcast Porque por ahí hay gente Que llega Que no te conoce a vos O no me conoce a mí Nunca hice No sabía que... Sí, nunca hice Ah, bueno, mirá Esperá No, no A ver qué podemos Podcast Mirá Podcast ¿Cómo? Sí, estoy ahí escribiéndolo Ah, bien Después cuando lo publicás Apretás sobre el comentario Y lo pones fijar comentario Y ahí queda abajo de todo siempre Buenísimo, gracias por el dato De nada, es muy útil Sí, otro dato útil No sé si lo conocés Si tocas el botón que dice Vivo arriba a la izquierda Te dice el tiempo que está pasando Entonces no se te cota de repente Hermoso, no tenía ese dato Gracias Me pasó Martín Traverso y Ferreri Bueno, a ver Acá ¿Y ahora? Bueno, bienvenida la gente Que se va... Ahí está Que se va sumando Muchas gracias por estar ahí Qué lindo Sí Bueno, y si tienen preguntas Mauri dejó un... Perdón, Mau Vos dejaste un sticker de preguntas En tus historias Eso, si surgió alguna pregunta O si ahora tienen alguna pregunta Con respecto a lo que vayamos hablando Súper bienvenido Que construyan la charla Con nosotros Sí, sí, exactamente Siento anselible siempre De comentar Gracias a quienes siguen a VAR Que están acá Unidos en esta conversación Y sí Bueno, algunos ya te conocen Algunos no Así que Tanto para quienes te conocen Como para quienes no ¿Querés contar un poco sobre vos? ¿Va a haber una pequeña descripción Que quieras hacer? ¿O te puedo presentar un poco también? Como quieras Ok Tengo un poco de miedo A las presentaciones Bueno, te presento un poco Dale Bueno Con Barbie nos conocemos hace muchos años Un muy lindo vínculo Y hace unos años Que no veníamos hablando casi nada Pero ayer Hace unos días le dije Che, ¿te gustaría hacer el episodio juntos? Me dijo que sí Y ayer hablábamos un rato Estuvo re lindo Y es profe de yoga Es activista por los derechos de los animales Abrió una escuela de yoga Comunica Le encanta comunicar Y A mí yo la admiro mucho Ayer le decía Con todo lo que está haciendo Me parece que lo está haciendo muy bien Con mucho amor Y llegando a mucha gente Así que Es un placer Tenerte Tenerla aquí Así que bueno A partir de eso Te invito a ampliar un poco más Sobre cómo Es tu camino Bueno Mau Gracias Gracias Yo no me hubiera presentado tan bien Así que muchas gracias Hubiera dicho soy Barbie Soy de Pisces Y acá estoy La peor presentación de la historia Bueno No, sí Básicamente Me dedico a lo que contaba Mau Y sí Un poco Creo que Los temas que más nos unen O nos convocan Son el cómo Cómo llevar O por lo menos es el desafío Que a mí más me gusta emprender Que es cómo Trasladar todo lo que una va viviendo Y aprendiendo Sobre todo En el En el aprendizaje Que se puede llamar Aprendizaje espiritual O en el desarrollo personal Como cada quien se sienta cómodo Y cómoda de mencionarlo Cómo eso ir aplicándolo Que es un camino más Para adentro Como decía Mauri hace un rato Cómo eso llevarlo afuera ¿No? A mí lo que me pasó Y por ahí Mau También va a poder dar fe de esto Porque Nos conocimos en ese momento Y también Porque creo que vos también lo viviste Mau El Creer que El camino O el desarrollo personal Era solo hacia adentro Y que todo el tiempo Teníamos que estar en paz Y todo el tiempo Habría que estar con Con emociones positivas Y bueno Y hablar de quizás Lo que pasaba en el mundo O hablar de O compartir noticias O lo que sea O hacer algún tipo de De activismo Ya era salirse del eje Entonces Claro, bueno Cómo No sé si a vos te pasó Pero a mí sí Yo un tiempo Bastante tiempo Confundí Todo lo que era mi Mi práctica personal Con bueno El replegarme del mundo Que evidentemente Muchas veces es necesario Eh Vos Mau Si tienes alguna pregunta Y querés interrumpir Sentiste libre de hacerlo, eh Bueno Eso Como que Al principio es necesario Un poco Desprenderse Del mundo este Demencial Complejísimo Que Que vivimos Y que creamos Para ir para adentro Para entender que Que podés estar separada O separado De este mundo Pero a la vez No dejar de ser Interdependiente Porque no los No los Podemos dejar de serlo Entonces Creo que En el momento En el que estoy ahora En mi vida Me encuentro un poco Haciendo esa síntesis Eh Eso Como que Me encuentro haciendo esa síntesis Entre Todo el El desarrollo personal Que que voy haciendo Porque no es un Un camino concluyente Para nada Eh Todo el tiempo se está Por momentos hasta Sentís que se está empezando Eh Eso Cómo 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 hacer que eso sirva A realmente A las acciones concretas Del día a día Eh A poder Eh Generar desde tu individualidad Un mundo mejor Un mundo más justo Un mundo más Sí Más en armonía Eh Así que Me encuentro un poquito En ese lugar Ahora Sintetizando un poco Todo Todo lo que describimos Que es mi camino hasta acá Recientemente Bueno esto Me estoy Dedicando bastante A la escuela A la escuela Que abrimos acá En Buenos Aires Argentina Y no sé si hay gente Fuera de Argentina Si quieren levantar la mano ¿Vale? Levantar la manita Estaría bueno Ahí va Estaría bueno saberlo Ah bueno Está Kevin de España Ahí estaba comentando A Kevin que él es de España Ah bueno Bien Eh Tiene como una Una cuota de De emoción ¿Viste? Es como Encontrarte con alguien de otro país En el vivo es como ¿De dónde se conectan? Es hermoso Eh Hace poco di un vivo Para relajemos.com Que es gente amiga En el Facebook Y sí había No sé Como 600 personas Una wasada Gente pero de todo el mundo Era muy emocionante Y era una clase yoga real Era internacional Así que sí Esas cositas Que habilitó la cuarentena Por lo menos Tengo el privilegio De poder disfrutarlas Estoy muy agradecida con eso Bueno eso Sin irme por las ramas Mucho más Estoy en ese momento De mi vida Tratando de De hacer que Que bueno Que todo lo que fui aprendiendo A nivel de desarrollo personal A través de la meditación El yoga La alimentación Y tantas otras cosas Hoy sea Sea eso Como un poco Lo que hablábamos al comienzo ¿No? Eh Cómo integrar O bueno Cómo practicar Estar en paz Y también Estar en paz O estar Como sea que estés En paz En el mundo Como lo estamos viviendo hoy Con todos los desafíos Que se presentan Y Y también Cómo ser Cómo aportar constructivamente ¿No? A eso Intentar aportar A la armonía Del mundo Y al mismo tiempo Estar en equilibrio Esta armonía interna Lo más posible Que siempre es con eso Adentro afuera Y digan Sí Quiero preguntarte particularmente Sobre Cómo fue que empezaste Con el yoga Y además Qué es lo que Lo que te cautivó tanto De yoga Como para seguir profundizando tanto Cosa que a mí todavía No me ha pasado Que por momentos he sentido El impulso Pero después nunca lo seguí tanto Como el yoga en particular Sí De varias cosas Pero Bien Es una linda pregunta Porque la verdad es que no sé Si hay una cosa Que me cautivó Creo que no fue por el orden mental Fue más bien por el orden De lo De lo experiencial De lo O sea De lo que estaba experimentando A través de la práctica Yo me encontré con el yoga De adolescente Tendría No sé Dieciocho Diecisiete No me acuerdo ya Pero por ahí No más Más chica era En un megatlón En un megatlón Tuve una clase Y la verdad es que la clase no Hoy Hoy mirando para atrás No estuvo buena la clase No fue muy responsable No estuvo buena Pero sí hubo algo ahí que me Que me flasheó Que era muy distinto a lo que A lo que yo venía viviendo Yo hice deporte siempre Y Y claro Esta vez era Ah pero tengo que estar atenta A lo que hago con el cuerpo A la respiración A lo que me pasa por la cabeza ¿Qué carajo es esto? Ahí fue Sí sí Pajaritos de colores Y me gustan los desafíos Entonces en ese momento yo venía muy mal Trastornos alimenticios ahí A pleno Y lo que más me Me llegó del yoga en ese momento Fue la práctica de La visión compasiva Pero realmente compasiva No con pena sino compasiva De una misma Del cuerpo Entender que no era solo mi cuerpo Que había mucho más allá Bueno así que el yoga un poco Me cautivó por todas estas Dimensiones que tienen detrás De la práctica física Más allá de que después La práctica física Me volvió loca Me encanta Porque realmente se siente Más allá de que podés llegar A lograr cosas con el cuerpo Que creíste imposibles La experiencia sensorial Que te da cada postura Cuando la habitás una y otra Y otra y otra vez Es alucinante Realmente se abre el cuerpo Y salen cosas del cuerpo Salen memorias Salen traumas Salen cosas Que ni siquiera es que Tenés que trabajar a nivel Mental para que eso suceda ¿Viste? No sé Tirarte cinco minutos Abrir el pecho Y de repente Hubo un llanto ahí Muy primario Que hubo ahí Que se destrabó Y no No te pasó por el consciente Fue directamente El inconsciente Al cuerpo Que es donde se Donde se plasman Las cosas inconscientes Y del cuerpo Y del cuerpo Salió Se expresó Se sublimó Así que bueno Hay un montón de cuestiones Que de yoga Me cautivaron Pero me acuerdo Que la segunda clase Con otra profesora Ya también Ahí sí Ya tenía 18 19 Terminé la clase Llorando En la relajación Porque era sentir El cuerpo expandido Como nunca antes Había sentido Como que Ahí fue También Gracias a yoga Empecé a experimentar Las cuestiones Más Extraordinarias En mi cuerpo Como Sí Como salirme del cuerpo Como verme Desde afuera Bueno Hacer desprendimiento No sé No sé ni cómo llamarlo Pero bueno Empezó por ahí Y me acuerdo Que terminé la segunda clase Y dije esto lo tengo que compartir Con el mundo No No me lo puedo guardar Así que a partir de ahí Fue que se plantó La semillita De hacer el profesorado El instructorado Primero y el profesorado Después Y bueno Y hasta acá llegué Por ahora Sí Qué lindo Qué bueno Gracias por compartir Sí Después hubo un momento Hubo un momento En el que conectaste Bueno con la meditación Más fuertemente ¿Cómo ves Esa complementariedad Entre la meditación Que no sé si seguirás Practicando particularmente Vipassana Y cuánto estarás practicando Y demás Pero entre lo que es La meditación Y el yoga Digamos Qué diferencias le ves En cuanto a lo interno Porque bueno Obviamente está lo físico Pero más allá de lo físico No sé si diferencias O de qué manera ves Que se complementan Estas dos cosas Bien Ahí perdón Egoísta Racional Me dice que se llama Desdoblamiento Austral Ok No tenía ni idea Sí a mí me han dicho También desprendimiento álmico Pero me suena un poco fuerte eso Salirme del cuerpo Pero Para el cuerpo No sé Pero bueno Igual tampoco quiero transmitir Que eso es lo importante Para nada Porque el ego Se envicia mucho Con esas cosas Y bueno También hay que tener Mucha atención Que el ego No se coma el papel De el ego espiritual Hay que trabajar Todo el tiempo Sobre ese amigo Bueno Con lo que me preguntás Mau Mirá El yoga es meditación Pasa que Es muy Está buena la pregunta Porque en Occidente Nos llegó muy recortada La práctica de asanas La parte física del yoga Pero el yoga tiene Ocho angas Que se parecen mucho A lo que Buda planteaba Como bueno El noble sendero óctuple Tienen muchos puntos de toque El yoga tiene esos ocho angas Que son como ocho fases Ocho pasos No es que es un Ocho tips Que desarrollás en Treinta minutos O en un retiro espiritual De dos días Y en pelo En un tutorial de youtube Claro Un tutorial de youtube Y el canal se llama Soy Buda No la verdad Es para toda la vida Es para toda la vida El yoga es meditación De hecho La práctica de asanas Es recién el tercer paso De esos ocho Ocho pasos La práctica de asanas Que es la práctica La práctica de posturas Es recién el tercer paso Antes de la práctica de asanas Viene Yo sé que esto no es lo que me preguntaste Pero solo lo menciono Y en el Perdón Si me ven que miro para atrás Es porque Tengo una bepa Que me acaba de levantar de la fiesta Y está ahí Está la mermita Mi linda Bueno El yoga entonces tiene esto Tiene estos ocho pasos Los primeros dos Son como normas Son No son como Son normas De conducta Códigos De acciones Hacia vos Y hacia El mundo exterior ¿No? Los llamas Y los ni llamas Después de eso Recién viene la práctica física Después viene la práctica De la respiración Y todo eso Es para O sea cada uno de los pasos Es acumulativo Y es para llevarte al siguiente paso El siguiente paso Luego de la práctica De la respiración Con la práctica De posturas Con la práctica De los códigos de conducta Te lleva a un estado De concentración Y recién ahí llegas Al estado De bueno De desprenderte De los sentidos Y de entrar En estado meditativo Y luego el siguiente estado Es Samadhi Que es la iluminación Entonces En el yoga Muchas veces aclaramos Y de hecho yo a veces Lo hago Esta distinción Vamos a tener una clase De yoga y meditación Pero en realidad Si vamos a la esencia El yoga Eso es redundante Porque la práctica del yoga Tiene que tener incluida La práctica de la meditación Después De hecho La práctica de asanas El propósito fundamental De retorcer el cuerpo Y de liberar Los meridianos Que tenemos en el cuerpo Los meridianos físicos Los meridianos energéticos Es para poder estar sentada O sentado En estado meditativo Y que la mente O los dolores físicos No te molesten tanto No te molesten tanto Ese es el objetivo inicial Y más fundamental De la práctica física Mirá si se nos ha tergiversado Que hoy se hace No sé Hasta hacerse En concursos de yoga De posturas Que no lo critico Pero bueno Digo que no debe perderse Lo que es el propósito Pero bueno Volviendo a tu pregunta Teniendo en cuenta esto Eso Por un lado La práctica meditativa Tiene que ser Parte de la práctica de yoga Para darle una dimensión Más profunda Para sacarle realmente El provecho Si no es como que No sé Tenemos la torta más rica Del mundo Vegana y sin gluten Y sin azúcar Pero es la más rica del mundo Y solamente le pasamos O sea la tenemos ahí a disposición Pero solamente Comemos una amiguita Eso sería Quedarnos con la práctica de posturas Cuando vas a la práctica De la meditación Esto que decíamos al comienzo Cómo estar en paz En el mundo Que está tan cada vez Más demente Y más caótico Y más complejo A través de la práctica De la meditación No hay otra Para mí no hay otra Después cómo llegas a eso Bueno, millones de caminos Pero Bueno, actualmente Me encuentro practicando Mindfulness Actualmente Sigamos a lo que es La técnica más Que estoy practicando Es esa Experimenté mucho con Vipassana Y me encantó La experiencia Y cada tanto también Algunos recorridos de Vipassana Porque me han quedado Y eso Son fases Voy tomando De cada método Lo que me sirve Tratando de no mezclarlos ¿No? Uno va llegando a una esencia Me parece Al menos en mi caso Yo siento que voy O sea, uno va llegando a una esencia En un curso de Vipassana De hecho Tras haber hecho algunos El profesor en un momento Después de hacerle varias preguntas En un momento me dijo Bueno, igual Como que Después de practicar Uno también va encontrando su forma De practicar el Vipassana Que en algún punto uno termina Encontrando su Eso Llegando a la esencia Mientras siga viendo Presencia y aceptación Como es la base ¿No? Como es esto De estar prestando atención A lo que está pasando En el momento presente Y estar intentando Y muchas veces también logrando No generar rechazo Ni apego A ninguna de las experiencias Simplemente estar reconociendo Objetivamente Lo que está sucediendo Y Totalmente Como la esencia ¿No? Totalmente Y aparte mirá Todo eso que dijiste O sea, imaginate un Imaginemos ¿No? Un mundo En el que las personas Sean capaces De no apegarse a los resultados De no tomarse las cosas De forma personal De ir más allá De sus pensamientos Estaríamos viviendo Otra peli Totalmente distinta Y es un poco Volviendo otra vez A la pregunta A lo que inició este vivo Voy a volver a eso Porque es Bueno, creo que es Lo que más me interesa hoy también ¿No? Esto de cómo Cómo mantener el eje O estar Centradas Centrados En Nuestro mundo interno Pero a la vez Bueno, poder dialogar De forma constructiva Y aportar A lo que sucede En la realidad externa Que bueno, si vamos a la esencia No hay nada separado Separamos para que la cabeza Lo entienda Pero no hay adentro afuera Es todo lo mismo Pero bueno, volviendo a eso Lo que a mí me sostiene Muchas veces Porque muchas veces Tengo ganas de O de no meditar O de no practicar Son las inercias de la mente Y siempre van a estar Y hay que Bueno, sobreponerse a eso Trascenderlo Pero una de las cosas Que más me sostiene Es imaginarme Si todas las personas Hicieran estas prácticas Cómo sería el mundo Y ya está, viste Ahí es como No hay mucho más Vuelta a quedarle Como bueno, ok Yo voy a hacer mi parte Y ahí Eso es lo que más me sostiene ¿Cómo? Dar el ejemplo Y compartirlo con otros Para quienes Vaya a resonar En la forma en la que Uno comparte Porque también cada persona Va resonando Con distintos Comunicadores Entonces eso Como está Eso es parte de la belleza También Sí Sí Totalmente Sí 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 Esto De Estar en paz Con 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 lo que está Lo del cuerpo Que me flayó Como A veces siento eso Que cuando lo pongo a estirar Estoy ahí como Soltando algo Y me encanta también Como justamente Gracias a estar meditando O sea yo casi que no practico yoga Pero cuando Cuando lo pongo a estirar Y hacer yoga Me doy cuenta que me resulta Mucho más fácil Que lo que Que lo que me resultaba antes O que quizás Mucha gente que no está meditando Porque estoy ahí Observando y aceptando Muy adentro En lo que está pasando Y pudiendo soltar un montón Y Nada, es muy linda Esa complementaridad Y ahí claro Es cuando Cuando veo la esencia De las dos cosas Que son bien Buenísimo Sí Jairo comenta Dice Pasen tips De cómo gestionan emocionalmente Lo que les generan Las injusticias del mundo Bueno justamente Ahí dice más principalmente La explotación animal Bueno También podemos profundizar en eso Y de hecho Antes de pasar a eso Tal vez podríamos O tal vez Hablar de esto Y después pasar a Lo que es veganismo Y también Cómo fue que llegaste Al veganismo Sí Y qué es Bueno La palabra veganismo también Que está también Tan distorsionada Y demás Quizás poder aclarar Lo que es la esencia De lo que También Siempre para mí Es importante ir a lo fundamental A la esencia Para poder entendernos Más que enroscarnos En las palabras Así que podemos aclarar Un poco eso tal vez Y después Contar cómo hacemos Con eso De una Sí Y mira De la mano Lo que decías recién De aclarar un poco Los tantos los términos Cuando nos escucha hablar De esto De estar en paz Me surge aclarar ¿No? Que me refiero Porque muchas veces Se confunde El estar en paz Con El control De las emociones O la represión De los estados negativos Los estados Que consideramos negativos ¿No? Y nada De eso Es estar en paz Nada Más lejos Que Del Camino espiritual O del desarrollo personal Que Silenciar las emociones Que consideramos Desde alguna creencia Quien sabe Donde está escondida Que son negativas Solamente aclarar eso Estar en paz Por definición Y no es algo Que yo voy a decir Esto lo dicen Todos los maestros espirituales Que han insistido hasta ahora Estar en paz Es poder Estar en el mundo Sin pertenecerle al mundo Es poder entender Que tu mente opera Poder separarte de tu mente Poder ver tus pensamientos Y poder Estar En el presente Tal y como se presenta O sea Si yo estoy viviendo Un enojo Yo puedo vivir el enojo Con paz No quiere decir Que viva el enojo Sonriendo Para nada Voy a sentir el enojo En el cuerpo Pero no me voy a estar peleando Con el enojo Que eso es Bueno, ya sabemos ¿No? Buda hablaba mucho de esto Y otros maestros espirituales también Bueno, el Dalai Lama También desarrolla mucho Sobre esto La gran cuota De sufrimiento humano Se la da El hecho de que Neguemos o rechacemos Lo que sucede Como experiencia emocional presente Es esto, ¿no? Decir, bueno Estoy enojada No quiero estar enojada Entonces me enojo más Conmigo misma Porque estoy enojada Y no quiero estar enojada Y me imagino a la otra persona Y, ay, ¿qué va a pensar? Porque estoy enojada Y no sé qué Y esto me va a salir más Porque estoy enojada ¿Cómo? Ya hay un sufrimiento Y le agregamos sufrimiento Al sufrimiento Y es como Es una bola de nieve Es una bola de nieve Porque eso no para nunca Si yo no estoy atenta A esa inercia del pensamiento No para nunca Es el juicio Que se juzga a sí mismo Que se juzga a sí mismo Por juzgarse a sí mismo Y así Entonces A esos mecanismos mentales Sí hay que estar atentos Y es A eso es a lo que nos referimos Cuando estamos hablando Me parece, ¿no? De estar en paz Estar en paz Que por ahí Las palabras confunden un poco Entonces Por ahí estar presentes Con eso que está sucediendo Y la experiencia De estar Angustiada O estar triste Desde este nuevo lugar Para mí No me la paga nadie No me la cambio por nada Por nada De hecho Hay muchas veces En las que agradezco Estar triste Porque siento Porque asimilo Porque me doy cuenta De algo importante No se trata De entrar en un masoquismo ¿No? A nadie le gusta Estar triste Para nada Es este equilibrio De ni reprimir Ni alimentar Estar observando Y aceptando Dejando ser Lo que está siendo Dentro nuestro Dejarlo ser y ya Y dejar que viva Dejar que cambie Dejar que se disipe Todo lo que pasa Dentro nuestro Exactamente Bueno Ahí dijiste una clave Que a mí me gusta mucho Ponerla en esta En esta forma En esta metáfora Y es El Que todo se mueve Todo el tiempo Si vemos la naturaleza La naturaleza se está moviendo Y está cambiando Todo el tiempo Hay vida y muerte Todo el tiempo Todo el tiempo Aceleradamente Sucediendo Nuestro sufrimiento Y cuando nos mandamos Las mayores cagadas Es cuando tratamos De que ese cambio No suceda Y sucede igual Pero queremos Que no suceda Entonces Lo tratamos de retener Y todo lo que se forma Todo lo que se Se vuelve estático Rígido Se estanca Se pudre Y así están Nuestros cuerpos Nuestras mentes Y bueno Y la naturaleza misma ¿No? Así que eso Permitir que todo Que todo se mueva Y yendo más A lo práctico Lo que preguntaba Aquí este muchachito Que se me fue el nombre De su área arriba Con Jairo Siempre nos acompaña Jairo Grande Qué lindo Buenísimo Bueno Lo que preguntaba Jairo No sé si pasar tips O sea Por hoy Por la incertidumbre Por la sobreexposición A los dispositivos Y por un montón De otros factores Estamos viviendo Un incremento En la ansiedad Colectiva Individual Entonces eso Descargar Las duchas Las duchas de abueladas Pueden funcionar También Pero bueno La forma De estar Que vos necesites A nivel corporal No le vayas a gritar O a pegar a nadie Y después Sentarte a meditar Inmediatamente Sentarte a meditar Ahí A observar Cómo te sentís Meditar Es solamente eso Es sentarte Poder Percibir Cómo sentís El cuerpo Poder Percibir La respiración Obviamente Está bueno Hacerlo con guía Al principio Porque bueno Uno no sabe Por dónde empezar Para eso Hay miles de recursos Yo bueno Participé En el desarrollo En una aplicación Maury también Está al tanto De puramente Tiene un montón De recursos gratuitos Ahí Pueden buscar En youtube Hay montonazo De guías En la página Yoga Tierra Y en miles De otras páginas Más Pueden encontrar Guías Que resuenen Con ustedes Ese es mi Consejo Fundamental Que puedan Abrir un espacio Para entender Que hay algo Más allá Del sufrimiento Que estamos viviendo También En el mundo Que la realidad Del mundo Sí Hay tanto Sobreestímulo Que es Muy Flashero Que tan poco Tanta gente Se toma Al menos unos minutos Para estar Adentro O sea Adentro Y eso Puede ser Estar Sentados Al aire libre Y estando ahí Como Estando así Sin hacer nada En particular Más que Viendo lo que está Pasando adentro Cómo me estoy sintiendo Relajando Soltando A ver Cómo puedo sentir Mejor Y Desde un lugar De aceptación Justamente Y de esto De la aceptación Hay una Forma que me gusta De ponerlo Que es esto De estar Aceptando Siempre lo más posible En el momento presente Incluso la falta De aceptación Porque justamente El sufrimiento Es falta de aceptación Pero Justamente lo que hay que hacer Con eso Es como bueno También aceptarlo Y seguir practicando Ahí más Y más aceptación Y bueno Y todo esto Justamente nos ayuda A estar Respecto a la pregunta Que hacía Jairo A estar Más en equilibrio Internamente Y entendiendo Que los males En el mundo Las acciones malas Sobre todo Las que son Intencionales Del humano Justamente Vienen por Estar sufriendo Y ahí viene también La compasión De entender que Hacemos mal Cuando estamos mal Y mientras mejor estemos Menos mal vamos a hacer Y más nos vamos a asegurar De que De que otros Tampoco hagan el mal Con el mayor amor posible Y no en lugar de conflicto Y pelea Eso me parece clave Totalmente Totalmente Sí Sí Quería proponer Mientras te escuchaba Mau Se me ocurrió proponerles Un ejercicio De dos minutos Menos Un minuto De ahí donde estén sentados Sentadas Sentades Que alarguen la espalda Ahí donde están No hace falta Ni que cierren los ojos Sigan mirando Hacia afuera Alarguen la espalda Y de repente Como en lugar de Mirar Solamente A la pantalla De celular Miren Como abran la visión A 180 grados Me encanta Abren la visión Pero miren De verdad Vean Incluso también Yo diría también Prestar atención A la respiración Al cuerpo Cómo está el cuerpo Y mientras Mientras también Poder seguir Escuchando Eso me encanta Practicar Adentro Afuera Hay algo que me encanta Bueno esto no lo tenía pensado Para este episodio Pero Vengo descubriendo Que para mí Socializar Es como una meditación Increíble Vengo disfrutando Mucho el proceso De cuando estoy socializando Estoy como muy atento A lo que estoy sintiendo A lo que estoy sintiendo Al otro Y va fluyendo Una conversación En donde ambos Nos sentimos súper cómodos A veces me pasa Mucho más profundamente A veces menos Pero Y gracias Eso me está pasando En gran parte A veces a la meditación Porque justamente Al meditar A sentarse a meditar Y estar practicando Esa presencia Después Esa presencia Se va extendiendo más A otras áreas De la vida Totalmente Totalmente Sí Sí Ahora Si ahora hacen El ejercicio De no sé Sentir las sensaciones Que tengan en la panza Por ejemplo Mientras están mirando La transmisión Es como que Todo baja Baja la velocidad Un poco Y realmente Bajamos En un sentido figurado Pero en un sentido Real también Salimos de estar Solamente del cuello Para arriba Y bajamos A todo lo que somos Normalmente Vivimos la vida Del cuello para arriba Cortados Por ¿No? Por el cuello Con la cabeza Y pedimos al cerebro Que sepa comer Que sepa descansar Que sepa sentir El cerebro No sabe Muchas de esas cosas Sirve como un medio Y lo necesitamos Para que todo eso suceda Pero necesitamos El resto del cuerpo También Y para todas Las actividades A mí En lo personal Y ahí un poco Y perdone Hago un paréntesis Sigan con este ejercicio Quienes puedan De estar En contacto Con lo que están sintiendo Hola Tommy En contacto Con lo que están sintiendo En contacto Con las sensaciones Internas del cuerpo Con la respiración Visión de 180 Mientras Captan la info Que tenga que llegar De este vivo Al cerebro Hola Sebi Se van conectando Veganes Entonces En respuesta A un poco Lo que decía Jairo Y vinculándolo Con este tema Último Que me encanta Para cerrar este vivo Que tenemos todavía Unos minutos largos Para hablarlo En lo personal Yo hace un año Y piquito Empecé a Vincularme Con el activismo Y Y ahí Tuvo un desafío Gigante Pero gigante En En torno a Bueno ¿Qué hago Con toda esta realidad Que me golpea Sopapea en la cara? Porque el activismo Que yo elegí Para hacer en ese momento Y hasta hoy Uno de los activismos Es El de Anonymous For The Voiceless Que es simplemente Bueno Te pones Máscaras Conformas un cubo Con gente Sostenés Computadoras Que muestran Las imágenes Más crueles Que hayas visto En tu vida Ay Lío Qué lindo Saberte ahí Y es real Que por un momento Yo sentí Que todo lo que había Aprendido En mí misma Y toda la paz Y no sé qué Se me había ido A la mierda Pero así Por el caño ¿Por qué? Porque realmente Tomé contacto Con una realidad Muy cruda Que yo no Con la Que no me venía Conectando Y ahí tuve Un gran desafío Que fue Ok, pará Yo Tengo recursos Para manejar esto Tengo recursos Para poder Para poder Servir a esta causa De una forma Constructiva Y no simplemente Tirarme Al piso A llorar Porque a veces Lo único que querés Hacer es eso Es meter la cabeza Abajo de la tierra Y llorar Hasta que se calme todo Pero la realidad Es que no sirve De nada Entonces Igual gracias a Dios No me pasa eso Pero sé que Es un estado emocional Entonces En ese desafío Que fue cuando Cuando empecé Con el activismo Al veganismo Llegué Más o menos Sí ¿Qué? 2012 2013 No me acuerdo Por ahí Por ahí Que fue cuando Cuando me llegó La información De la industria Láctea Y ahí Atencados Y no pude No pude nunca más Consumir Esos productos Mal llamados productos Y estuve bastantes años Como vegana Pero No sé si vale Bueno Un montón de comentarios Ahora si querés Maoni Los leemos Pero para cerrar esta idea Me pasó que Que eso Llegué Con todos mis recursos Con todas mis prácticas No sé qué Al activismo Me recibí un par De sopapos Y ahí Redoblé la apuesta De entender Lo que decía Mago hace un rato ¿No? Para poder estar Disponible Y Constructivamente Disponible Proactiva Y servir A que Esta problemática Termine Y aportar Mi parte Que siempre es una parte Muy importante Porque es esta ¿No? Si Si nos quedamos Con esa frase Una persona No puede cambiar Al mundo Si las Siete mil millones De personas Que existimos En el mundo Dijéramos lo contrario Estaríamos viviendo Otra vez Otra peli Entonces Bueno Cada una de las personas Nos tenemos que hacer Que hacer responsables De nuestra parte Y a mí me tocó así Y ahí eso Redoblé la apuesta En mis prácticas Me di cuenta Que era muy necesario Que siga meditando Por momentos Perdí el eje Porque por momentos Es mucho Por momentos Es inentendible Yo entendí que no podía Destinar energía De mi mente En tratar de entender El por qué Sucedía lo que sucedía Porque es inentendible No hay forma Porque Hay mentes Muy Bueno Muy extraviadas Todavía Y todas Estamos Todas las personas Estamos en esa Porque lo que sucede Afuera Es un reflejo De lo que sucede Adentro Siempre 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 Entonces yo no estoy ajena Que todos tenemos Digamos Nuestras propias Oscuridades O sea Quizás es en diferente Grado Pero todos tenemos En alguna manera Los problemas A seguir corrigiendo Y bueno Obviamente Por una cuestión De diversidad Hay mentes En las que Hay muchas más Ciertas cosas Mucho más torcidas Y por lo tanto Generan esas consecuencias Totalmente Total Entonces eso Es como Redoblar las apuestas La apuesta De todas las prácticas Que me hayan Sostenido Hasta este momento Es una de las Es uno de los pilares Para continuar Con mi activismo Y con el activismo De simplemente Pensar distinto Y expresar distinto Eso ya es un activismo Cuando lo comunicás Porque estás resistiendo A la fuerza de inercia Que tiene El peso De las creencias De la mayoría Y bueno Y después esto ¿No? También estudiar Informarme Y aprender A No destinar La energía En donde no necesito Destinarla En donde no tiene sentido Que es esto ¿No? Tratar de entender Lo que les pasa A los animales O tratar de entender No, no se puede A mí me hace Cortocircuito La cabeza Directamente ¿No? Me anulo Me anulo totalmente Y volcar esa energía En seguir formándome En seguir estudiando Estudiar Derecho animal Estudiar Retórica Estudiar Bueno Herramientas Recursos Que me sirvan Para seguir Educándome a mí Y que las personas Que tengan ganas De construirse También Y que tomen Contacto conmigo De alguna manera Puedan también Llegar a eso Porque yo llegué A ese lugar De la misma manera Gracias a gente Como vos Como otros amigos Amigas Familia Que me fue ayudando A tomar contacto Con esta nueva realidad Despertamos Compartiéndonos O sea Es así Nadie despierta Solo O sola Totalmente Bueno Ahora pasamos Por los comentarios Pero antes Quería Porque si no Ya siento Que Primero que nos quedan Casi Bueno Un poquito Más de 10 minutos Pero quería Algo que me parece Clave Es poder Definir un poco Para que nos estén Viendo ahora O en el futuro Que no estén Familiarizados Con el tema A qué nos referimos Con Con veganismo O es más Yo hasta que Yo estoy No sé Con la palabra De veganismo Ya tengo Mis temas ¿Viste? Con prefiero Justamente siempre Hablar de lo esencial Pero bueno Hablo de veganismo Por un tema práctico Pero me gusta Aclarar a qué Me estoy refiriendo No sé si querés Compartir A vos Sí De una Yo también Uso poco La palabra Veganismo Cada vez menos Porque sé Que los ismos Remiten A algo Que quizás No es del todo No abre Del todo La disponibilidad De la otra persona Que toma contacto Con eso Por primera vez No la abre Del todo No No cierran Un poco Los sismos Los dogmatismos Y si bien El veganismo No lo es Para quien está Por fuera Hay otras formas Hay otras formas Más efectivas De acercar El concepto Si se quiere Que son más simples Como vos decís Básicamente De lo que hablamos Es de entender Que Los animales Somos animales ¿No? Como humanos Somos animales Pero hay otros animales Hay animales que Son de otra especie Que no es la nuestra Que no comparten Los mismos derechos Pero sí La misma capacidad De sintiencia Sabemos Y quienes Todas las personas Que tengan un mínimo De contacto Con la realidad Pueden comprobar Por experiencia propia Que todo animal Tiene la capacidad De sentir De sufrir Y de valorar su vida Y tiene conciencia De sí En un grado En otro Pero está La ciencia Apoya todo esto Hay estudios Para probarlo El tema es que Vivimos en una sociedad En la cual todavía No se incluye A esos animales En el código básico Moral Entonces Tienen la capacidad De sentir De sufrir Pero Los derechos A ser libres Y a vivir su vida Y ser dueños De sus cuerpos No son respetados Entonces bueno Estamos en un sistema En el cual Hay muchas Doctrinas O ideologías Que son ideologías De opresión Como lo era En la antigüedad La ideología De que la persona De color negra O de que no era Color blanca O la persona Que no tenía gustos Por sus pares Del sexo opuesto No merecían Los mismos derechos Bueno Lo mismo ocurre Desde Que existimos En este planeta Básicamente Lo mismo ocurre A los animales Y básicamente El adoptar El adoptar El veganismo Es simplemente Aplicar Tu código moral Y ético Básico Que vos tenés Porque si no lo tuvieras Saldrías a matar A quien te cae mal O no sé O abusarías De alguien Si te calienta O discriminarías A alguien Por el color de piel O esas cosas Que consideramos básicas Bueno Extenderlas Al resto De los seres sintientes Que son los animales Y que son Hoy uno de los grupos Más oprimidos Históricamente Eso Es básicamente Es aplicar Lo que vos sabés Que es correcto Que es No dañar No dañar Innecesariamente Pero con todas Las especies sintientes No solamente Con los animales Con los perros Con los gatos Básicamente De eso hablamos Así que Si querés agregar algo Mauri A esto No concuerdo Simplemente quizás Para sintetizarlo En menos palabras Yo Al menos de la forma En la que yo lo vivo Así como te decía Me gustaría lo esencial Y lo fundamental Y lo simple Y profundo Y en ese sentido Yo diría Que El veganismo Para mí En mí Es parte De este camino De generar El menor sufrimiento Posible Hacia los demás Eso No generar sufrimiento Innecesariamente Hacia los demás Es como esto Yo quiero estar Lo mejor posible Y que todos Estemos lo mejor posible Entonces en este camino Simplemente En que todos Estemos lo más En paz posible Para mí Claramente Eso es El veganismo Es parte de eso Sí Perdón Agrego algo A esto que decís Concuerdo con eso Y creo que Ahí Podemos ir todavía Un poquito más allá Y esa es parte De una deconstrucción Que yo misma Tuve que hacer El último año Y es Cuando nos enfocamos En la capacidad De sufrir Nada más Suceden Se dan estos Mecanismos Como bueno La Siempre me sale En inglés El humane slaughter Como las formas Como las formas humanitarias O de limitar El sufrimiento Pero en realidad Lo que estamos hablando Es de dejar De usar Como propiedades O sea De usar Más allá De generar Sufrimiento Que es lo que Generamos El entender Que el animal Igual 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 Otro día Tal vez Podemos hacer Otro O bueno Veremos Pero bueno Paso a leer los comentarios Acá para no dejarlos Sin leer Tomi dice Yoga Amor Platónico Sé que está ahí Sé que es genial Nunca lo practiqué Con constancia Me pasa Vamos a practicar Me pasa algo así A ver ¿Dónde estamos? Se me abre el teclado Y me cuesta Navegar por los mensajes A ver Sí Pasa Pasa Espera que A ver El activismo Es de El amor Es más eficaz Muchos se hicieron Veganos por Gary Yurowski En su discurso No es muy amable Precisamente Jairo Que el amor No es amabilidad El amor para mí Es hablar con verdad Y respeto Y promover la justicia Si para eso Necesitás ser más firme Y usar palabras más duras Está bien No hablamos de agredir a nadie Pero el amor Es otra cosa Claro Sí El amor en cuanto a Sí El desearle lo mejor A los demás Después Los métodos hacia eso Pueden cambiar de forma Pero Ahí la semilla Vendría ser amor ¿No? Muy bien Y Sí Eso Bien Después dice Egoísta racional Dice Yo me terminé De definir por Steven Wilson Entre tema y tema Dijo No puedo creer Que en siglo XX Siguen comiendo animales Y por la admiración Que le tengo Me entró el mensaje Zalpado músico Grande buena Mira Sí Es hermoso Cuando grandes músicos Comunican Cuando grandes personas Se hacen medianas O ya son medianas Y se comunican Y llegan a muchísimos Es como Cada vez que veo eso Me da mucha alegría Sí Es muy lindo Sí Y también Esto que decíamos De las estrategias De cómo comunicar La estrategia más efectiva Siempre es Como decía Maula Más simple Tener en cuenta A la otra persona Que probablemente No tenga los mismos recursos Que uno tiene Y poder tener el contexto Englobar el contexto De esa persona Para poder hablarle De la forma más eficaz posible Eso Sí Sí Y de hecho Eso también Y también eso es parte De lo que hablamos antes Por eso para mí Está muy importante Esto del trabajo interno Por eso también Lo es para vos ¿No? Como Mientras más estoy alineado Y no solo alineado Internamente Sino que además Mientras Más trabajo internamente Más comprendo Cómo funciona mi mente La mente humana en general Y además Más control tengo Sobre Control No en una forma De obsesiva ¿No? Sino en una forma De poder Navegar la realidad Y entonces También me pasa Que estoy teniendo Una conversación Con alguien Y si se da el tema Se da de una forma En la que es súper La otra persona Me está reescuchando Completamente Atentamente Hay una cuestión Amistosa En la que el otro Me recibe mucho más Lo que estoy diciendo Y eso también Es súper clave ¿No? Como bueno Lo que es comunicar Y llegar al otro Es importante Esa cuestión interna Y mira Ahí un último comentario Que dice ¿Alguno me explica Qué tiene que ver El veganismo Que es la no contribución Con la explotación animal Con el yoga No entiendo Yo soy vegano Pero siempre me dicen Esas cosas A ver El veganismo Es una postura ética ¿Sí? Para diferenciarlo Pero El yoga también Propone una postura ética Que es ahimsa Que es la no violencia ¿Eh? Solo para tener en cuenta Que nos quedan Menos de dos minutos Listo No me hizo nada más Que agregar Que el yoga También propone Un código ético Moral Para vivir Para relacionarte Con vos Y con el mundo Y el principal El primero 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 De esos códigos Morales Y éticos Es ahimsa Que es No dañar No dañar Aplicado a todos los seres Es lo mismo Que propone el veganismo Por eso Quienes practican yoga Deberían ser veganos Básicamente Solo eso Bueno Nada Si hay Eso es que Como decía Tanto en la parte ética Me parece que Mientras más uno está Internamente Con todo ese trabajo interno Mejor va a poder ser En el aspecto ético Y viceversa Como mientras Si uno quiere estar bien Internamente También es súper importante Vivir de manera Lo más ética que uno pueda Totalmente Bueno Nos queda un minuto Bueno Leemos el documentario Y cortamos Y tal vez Bueno Siento que quedó Recorto No sé vos Si Pero bueno Hacemos otro pronto Podemos hacer otro En algún momento Si te copa Si De una Un placer Y Obvista Racional Dice Han hecho Veganismo de trinchera Le digo así Cuando me invitan a un asado Y caigo con la viandita A hacer un lugar en la parrilla Si Está buenísimo hacer eso Para mí Si Es uno de los mejores activismos El caer a las casas De gente conocida Con comida súper rica Vegana Es hermoso Si Si Después es simplemente Bueno Hay que 25 segundos Estar ahí De una forma Amistosa Y Explicar Si sale el tema Y demás Pero no estar con el ataque Porque ahí vamos a conectar Bueno 15 segundos Muchísimas gracias Bueno Buen día Hermosa Gracias ¿Veis?